ya Nelly yo te deseo un feliz cumpleaños así que vamos a escuchar aquí hasta ya Nelly ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! los cumpleaños Dios te guarde salud bendiciones también que te cuide y que te guarde para siempre ¡Amén! ¿Sí? Así que bueno, disfrute su cumpleaños, hija. Bien, vamos a dar español, página 96, 97, 98. El día de hoy vamos a ver el tema de los usos de la S, Z y C. Bien, yo creo que este tema está fácil, este tema nada más es que hay que aprenderse la regla. Bien, se utiliza C para las palabras con el sufijo Sion, derivación de los sustantivos terminados TO, TOR y DOR. ¿Qué quiere decir eso? Dice, palabras con el sufijo Sion, bien, que se derivan de los sustantivos terminados TO, DOR y TO. Aquí tenemos algunos ejemplos, canción, reducción, reductor, animación. En derivados de palabras con Z, esta cambia a C delante de E. Por ejemplo, comenzar es con Z, cuando vamos a decir comencemos, se pasa a C, bien. En esta parte dice P, cuando se pasa, sería peces. Sustantivos terminados en encía, ansia, incia. Y aquí tenemos las excepciones. Recuerden que siempre tenemos que poner las excepciones. En este caso sería ansia y hortencia, tolerancia, demencia, clemencia, provincia, bien. Sustantivos con el sufijo Sion se utilizan con S. ¿Cuáles son las terminaciones? Los derivados de los verbos terminados en DIR, DER, TIR y SAR. Por ejemplo, omisión, omitir, decisión, decidir, tensión, tensar, pretensión, bien. Tenemos aquí S. Bien. Palabras que expresan procedencia o gentilicios. Bien. Fíjense bien. Si decimos nicaragüenses, pasa a S. Inglés, ingleses, japonesa. Bien. Adjetivos sustantivos terminados en esco y esca, parezco, fresca. Y el uso de la Z son los sustantivos abstractos terminados en es y es. Belleza, adultez. Adjetivos terminados en az, veraz, sagaz, veraz, sagaz. Verbos con infinitivos que terminan en isa, excepciones, alizar, pisar, avisar y revisar. Bien. Atizar, barnizar. Bien. Vamos a esta parte. Vamos a completar. Dice, completa el siguiente cruz y gama según la clave. Debe ser aplicado que no te dé, número uno, pereza. Sustantivo femenino que corresponde a actor. Sustantivo femenino que corresponde a actor. Tenemos aquí acción. Número tres. Los asuntos de oficina, es decir. Oficinescos. Característica de una persona elegante. Elegancia. El punto de raya, el agua es 10 grados celsius de fusión. El punto de fusión del agua es de 100 grados celsius. Yo, raya, pretérito perfecto, simple de comenzar. Comencé, pretérito. Recuerden que cada vez que hablo de pretérito es pasado. Pasado, perfecto, simple. Sería, comencé. Tengo un amigo de veraguas. Es, tengo un amigo de veraguas. Veraguas es veragüense. Sustantivo derivado del corrector. Corrección. ¿Me avisan, por favor? Voy aquí bajando. A ver. Completa los enunciados. Siguientes. Capaz, se dice de quien tiene capacidad. Quien posee tenacidad, es tenaz. Si tiene sagacidad, entonces es una persona sagaz. Está lleno de suspicacia. Es alguien muy suspicaz. Anota el gentilicio correspondiente a cada uno de los países. Canadá, canadiense. Colón, coloniense. Panamá, panameño. Certificado, certificación, dividido, división. Asociado, asociación, instituto, institución. Bien. Podemos ver aquí. Ya, para llegar al uso de la X-C y H. ¿Ya? ¿Listos jóvenes? A ver, voy a ir revisando sus cámaras. Miguel. No tiene la cámara activada. Aquí estarón. Rubén. Rosanel. Daybelis. Laura. Gabriela. Cristian. Iris. Francisco Austin. Francisco Austin. La cámara. La cámara. ¿Ya terminé? Perfecto. Quita ese aire. El uso de la X-C y H. Bien. El grupo, doble C y la letra X, en el interior de una palabra, no en posición inicial. Representan el mismo sonido. Si yo digo occidente, se escucha casi de igual manera que decir oxigenado. O sea, hablamos del fonema. ¿Verdad? Por su parte, la letra H no representa ningún sonido en español, porque es muda. Hermano, humano. Bien. El uso actual del H corresponde a razones históricas del desarrollo del idioma. ¿Cuándo ocurrió esto? Con algunas palabras que provienen de los términos latín con F inicial. Por ejemplo, empezó a decirse de manera cada vez más tenue.